Voy a cantar el corrido Luisito se emborrachaba Cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba Para llevarlo a prisión Luisito vengo a atenderte Es un orden superior Quítate de aquí cachorro Tienes mucho que aprender A disparar un nuevo lenguaje Que ame una mujer Apártate de mi vista Yo no peleo pa' perder Luisito tú bien lo sabes Que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros Pa' llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo Yo solo no he de volver Y Pancho que hace el intento De su pistola sacar Pero ya estaba bien muerto Antes del suelo tocar Con un palazo en el pecho No se volvió a levantar Luis Aguirre se descuida Su confianza lo perdió Con tres balas expansivas Junto a Francisco cayó En su delirio decía ¿Quién fue el que me disparó? Murieron dos gallos finos Ya no los vuelven a ver Uno de la policía El otro en contra la ley Uno de Nuevo Garedo El otro de Monterrey A Dios de volver planteado Mucho aprecio que tenía Tenías mi nombre grabado Con letras de artesanía Llevándose aquí a mi lado Ni al gobierno le temía Voy a empezar un corrido Frente a una copa de vino Afinando mi guitarra Luego me pongo a cantar Una historia de verdad De mi amigo el zurdo y barra El zurdo cayó en prisión Porque alguien lo delató Y salió bajo palabra Esto allá incrustó un pasmón Le pusieron un detector Para saber dónde andaba No se debía de alejar Ni salir de la ciudad Se la habían dado por jaula Pero el zurdo se zafó Del famoso detector Y se fue para su patria Lo que no había calculado Que la ley del otro lado Iba a expresar a su amada Que pondrían por condición No meterla en la prisión A cambio que él se entregara Sin pensar en su condena Por amor a su morena Se devolvió el zurdo y barra Son cosas que hace el amor La amaba con devoción Su suerte no le importaba Como burrero empezó Bastantes gramos vendió Después movió toneladas Y al final le sucedió Que perdió por un amor Su libertad tan preciada Cuando vamos a Pomona Vamos con mucha alegría Con emoción lo decimos Hay que llegar con la tía La que en chino tiene un rancho Al estilo la vainilla El propietario del rancho Es Catarino Murillo Y la señora Beltrán Es la que lo ha construido Para poder levantarlo Chuyita como ha sufrido Al rancho bautizaron El Durango y Sinaloa Porque Chuyita Beltrán Son los estados que adoran Porque ella nació en Durango Nunca lo olvida hasta ahora En el rancho ganadero Vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos Que sacrificio ha tenido Por querer otras mujeres La abandonó su marido Una huerta muy bonita Una huerta muy bonita Es la que adorna su casa Dice Chuyita Beltrán Que se haya muy encantada Por ser mujer hacendosa Despierta de madrugada Despierta de madrugada Despierta de madrugada Chuyita es trabajadora No digo por alabarla Los gallos cantan temprano Para poder levantarla Nunca anda de mal humor Y siempre tiene una charla Vuela, vuela, palomita Por donde siempre ha volado Si pasas por las vainillas En Durango es el estado Chuyita siempre recuerda De aquellos tiempos pasados En un pueblito olvidado En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabia manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Música García en silencio quedó Pero al momento decía Pero al momento decía Antes de ser militar La de regla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Se miraron Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Música No se perdone Lo que hiciste Tú conmigo Tú conmigo Voy a tratar de olvidarte No se cuanto tiempo sufra Pero no voy a extrañarte Aunque me muera por verte Nunca mas iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca mas iré a buscarte Música Que Dios te ayude A encontrarle Buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve Yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mi Tengo que olvidar Yo se que podre Volver a empezar Sin ti Sin ti No tengo por que Sufrir y llorar Sin ti Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo Que seas feliz Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que olvidar Tengo que pensar Tengo que Pero to la paz Tengo que pensar En mi Tengo que olvidar tu camino, mientras tanto que te olvido, te deseo que seas feliz. Monterrey está de luto, porque murió un pistolero, mataron a Villanueva, el día 14 de enero, alguien planeó aquella muerte, para quitarlo de en medio. Lupe era un hombre completo, todo mundo lo sabía, si alguien deseaba su muerte, a decir no se atrevía, era amigo de los hombres, también de la policía. Dos apreciados amigos, llegaron para invitarlo, tenían tiempo de no verse, y eso había que celebrarlo, se fueron a una cantina, con la intención de matarlo. Lupe fue un gallo jugado, que le gustó el contrabando, ya muchos lo conocían, sabían que era de cuidado, pa' matar a Villanueva, debía de estar desarmado. Le esperaba una sorpresa, que nunca se imaginaba, le causaron un disgusto, un pleito, le provocaban, hasta entonces se dio cuenta, de lo que ahí le esperaba. No acostumbrado a dejarse, pa' pronto se levantó, sabiendo que iba a morirse, a golpes los derribó, cuando un tiro en el cerebro, de la vida lo privó. Música 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 Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí. Música 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 Ya mataron al soplón, el que traicionó a los guerras, Música 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 Para cobrar la traicion, para cobrar la traicion, que el moro le hiciera a Osvaldo, cuando salieron a Houston, a entregar el contrabando. Música 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 El moro nunca pensaba, que se le llegó su día, la muerte andaba valeteando, pero el no lo presentía, Música 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 El moro no imaginaba, que la traicion fue esta cara, Música Música La murió moro el soplón, con ráfagas de metralla, el patas y el gorra prieta, lo mataron por pitarra, Música 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 Vuela, vuela, palomita, vuela y cruza la frontera, Música Música Anda a avisarles a Houston, que el moro esta, bajo tierra, con su vida, y apagó, la traicion que hizo a los guerras. Música Música No me vuelvo a enamorar, totalmente para que, Música Música Si la primera vez, que entregué mi corazón, me equivoqué, Música Música No me vuelvo a enamorar, porque esa decepción, Música Música Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor, de volverme a enamorar, Música Y acá más tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar, Música 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 No me vuelvo a enamorar, Música Totalmente para que, Música Música Si la primera vez, que entregué mi corazón, Música Me equivoqué, Música Me equivoqué, Música No me vuelvo a enamorar, Música No me vuelvo a enamorar, Música Y acá más tropezaré, que nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar Música Música Yo te di mi corazón, sin ninguna condición, Tú me jugaste a la mano, Música 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 Sin poderme imaginar, que me fueras a pegar, con las puertas en la cara, Música Te di mi vida y mi fe, y a cambio de tu querer, me dejaste en pecho herido, Música Música Hoy me vas a abandonar, yo te voy a recordar, Música Aunque me eches al olvido, Música Música Hoy me vas a abandonar, yo te voy a recordar, Música Aunque me eches al olvido, Música Música Al ritmo de esta canción, te vengo a decir adiós, porque ya me voy de aquí, Música Para mi alma no hay rencor, porque solamente amor, es el que siento por ti Música Te di mi vida y mi fe, a cambio de tu querer, me dejaste en pecho herido, Música 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 Hoy me vas a abandonar, yo te voy a recordar, Música Aunque me eches al olvido, Música Hoy me vas a abandonar, yo te voy a recordar, Aunque me eches al olvido, Música Al ritmo de esta canción, te vengo a decir adiós, porque ya me voy de aquí, Música Para mi alma no hay rencor, porque solamente amor, es el que siento por ti Música Cuando te digan, te quiero, piénsalo, Cuando te digan, te amo, piénsalo, Nadie que diga esas cosas logrará, Arrancarme de tu mente, y ocupar mi lugar Música Cuando te miren, a los ojos, piénsalo, Cuando te ofrezcan, cariño, piénsalo, En mi estarás pensándose muy bien, Cuando quieran otros besos, adueñarse de tu piel Música Llorarás, pues jamás olvidarás, Que fuiste mía, Tratarás en vano de encontrarme en algo nuevo amor, Pero nunca encontrarás, Quien te ame como lo hice yo Música Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos, Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol, podrán borrar, Lo que tú y yo hemos vivido, Marcado en tu alma quedará Música Cuando te digan, te quiero, piénsalo, Cuando te digan, te amo, piénsalo, Nadie que diga esas cosas logrará, Arrancarme de tu mente, y ocupar mi lugar Música Llorarás, pues jamás olvidarás, Que fuiste mía, Tratarás en vano de encontrarme en algo nuevo amor, Pero nunca encontrarás, Quien te ame como lo hice yo Música Música Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos, Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol, podrán borrar, Lo que tú y yo hemos vivido, Marcado en tu alma quedará Música 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 Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar, Que mis padres me dije, Aunque no los fuera a olvidar Música 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 Lloro porque ando lejos, Lloro porque ando lejos, De mi tierra que dejé, Recuerdo de los consejos, De mis padres que olvide, Música Música Su bendición me dejaron, Música 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 Por haberte amado tanto vida mía Mira ahora me quedé sin tu cariño Yo creía que a mi amor correspondía Pero no, no era a mí sino a un amigo Que sería lo que tú de mí esperabas Si mi vida yo la puse en tus manos Mientras tanto nuestro amor que se extinguía Lo disfrutabas con otro en tus brazos ¿Por qué fue que te amé más que a ninguna? ¿Y por qué de veras me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mía? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que no estoy arrepentido Tu amor de veras no vale la pena Ya ves de qué valió haberte amado Si mi vida te la di sin darme cuenta Ya lo ves que me quedé sin tu cariño No hay reproche Ni te pido que vuelvas Lo que pido es que mi amor me lo devuelvas Si te quedes con el tuyo si te queda Y una vez que me devuelvas lo que es mío Yo sabré cómo ocultar esta tristeza ¿Por qué fue que te amé más que a ninguna? ¿Y por qué de veras me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mía? ¿Y por qué no vuelvo a equivocarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que no estoy arrepentido Tu amor de veras no vale la pena Salud Música A donde quiera que voy me acuerdo de ti Música A donde quiera que estoy te estoy mirando Música El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Música Que en tierra pisando estás Música Que estrellas te alumbrarán Música Que boca borrando estás Los besos que yo te di Música Corazoncito tirano Música Música A donde quiera que voy me acuerdo de ti Música Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma Música Música El sol sin luz nunca estoy Música El mar sin agua no el mar Música Y yo sin ti no soy nada Música Música Que tierra pisando estás Música Música Estrellas te alumbrarán Música Música Tu camino bueno mano Música Que boca borrando estás Música Los besos que yo te di Música Corazoncito tirano Música Música El viento lo balanceaba Música Hoy te recuerdo tan negro Música 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 Era el cuerpo de mi padre Que tenía un lanzo en el cuello Lo habían colgado el domingo Música 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 En la trama de aquel cero Música Música Apenas tenía diez años Música 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 En la trama de los asesinos Música Música Señor, pues le pertenece, al día del olvido Yo soy Jesús mal donado, hijo de alguien que colgó Ya supondrán los motivos, por lo que no busco yo Después de todas las leyes, no van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear, por rastrar en mi caballo En alta mafia que el cedro No me voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga, voy bien preparado Tus hijos no tienen culpa, pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Al ver la mujer va a mirarlo La muerte al daba caballo Los hijos no prescindió En el mazo del coyote En el caso de su señor Ahí Jesús mal donado A un vuelto en el trascendor Con placer Gracias ahí caro, con placer Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio Que lloran en silencio por tu amor Me miro en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro Lo mucho que lloran en silencio por tu amor Obligo a que lloran en silencio por tu amor Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no esté Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándolo Yo he sufrido Tanto por tu ausencia Desde día hasta hoy No soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia No pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Como quisiera Que tú vivieras Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Contigo Para seguir Amándolo Amándolo ¡Gracias! 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 Tiene un compadre muy estimado Es un muchacho muy respetado Tal vez por miedo también por envidia Es que a ese torito me lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas Ahorita mismo aquí les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva Si no hay más lucha Van derechito al altar Ya me despido de Michoacán Pero no crean que me despierro Yo a mi amigo les doy el consejo Que no se enreden con Tony Fierro Me vinieron con el chisme Que allá en la hacienda del muerto Sale una mujer de blanco Llorando por el desierto Me ensillaron el caballo Y me fui a ver si era cierto Desmonté de mi caballo A esperar aquella cosa Cuando salió la mujer Vi que era linda y hermosa Le volaba el pelo al aire En forma muy tenebrosa Le monté al cuaco de nuevo Y le clavé las espuelas La luna surca del cielo Alumbrando las tinieblas Aquella mujer corría Como corren las placelas Mi cuaco casi volaba Pero no pude alcanzarla Atrás de unos más torrales Ya no volví a divisarla Otra noche volvería Yo quería interrogarla Regresé con mi caballo Por el rancho de las tancas Relincho y pegó un reparo Y voló sobre unas trancas ¿Cuál sería mi sorpresa? La mujer venía en Anca Yo caí de mi caballo Casi pierdo la razón Desperté por la mañana En la tumba de un panteón Y por la hacienda del muerto Ya no pasó ni en avión En tus manos aprendí a beber agua Fue un gorrión que se quedó Preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas El alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste Me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Para que otro gorrión caiga Pero dale De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte De tu alpiste Me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber No tengo nada que darte No tengo nada que darte Por el año ochenta y seis, cuento pa' que sepas tú, este día tan memorable, balearon a José Cruz. En Angostura, Durango, estos tiros sucedieron, con una cuarenta y cinco, a José dos tiros dieron, como le tenían miedo, ninguna chance le dieron. Las mujeres fue la causa, como suele suceder, de algún enemigo rico, poquito peor si es mujer, si ven ansiera su amigo, José no lo podía creer. En avión a Culiacán, me llevan al hospital. A la clínica quirúrgica que hay en esa capital, para ver si lo salvaba, de esa muerte tan fatal. Muy mal herido José, en avión iba volando. Y no se le separaba, porfirio y también Ricardo, como lo estimaban mucho, por su vida iban rogando. El nombre del asesino, soy puro Quintero. Por la espalda le pegó, por el maldito dinero, y si le hubiera avisado, que habían matado primero. Cuando le llegó el aviso, sus hermanos queridos. Luego, luego se vinieron, de los estrellas unidos, a darle la despedida, todos estaban reunidos. En Tokia fue sepultado, allá en Durango su estado, sus amigos se hayan visto, mucha gente lo ha llorado. Así terminó su vida, aquel José cruzmentado. Sentí tristeza al comprender, que no fue un sueño, que fue verdad, que había sido para siempre. Me despertó, la realidad y fue la muerte, de mi alegría y mi ilusión, de no perderte. Con que razón, sentí el cansancio de tus besos, te pregunté, si todavía me querías. Y con silencio, contestabas mi pregunta, si es tan divina la verdad, porque mentías. Yo hice todo lo posible, porque un día, tú me quisieras como yo necesitaba. Al fin y al fin y al cabo, que mi amor ya lo tenías. Yo con un poco, nada más me conformaba, y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste. Y todavía, yo pensaba que era un sueño. Me despertó, la realidad y era la muerte, tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno. Yo hice todo lo posible, porque un día, tú me quisieras como yo necesitaba. Al fin y al fin y al cabo, que mi amor ya lo tenías. Yo con un poco, nada más me conformaba, y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste. Y todavía, yo pensaba que era un sueño. Y me despertó, la realidad y era la muerte, tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno. Y todavía, yo pensaba que era un sueño. Y ya el futuro, o nuestro futuro, de al cabo. Y también tinhame saber que era un sueño. Y yo pensaba que era un sueño. Voy a cantar un corrido de un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez, es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero En el rancho del Fayabo, ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa, la gente lo conoció Sufriendo las duras penas, en esa forma creció El Regulo Sánchez Félix, por todo es muy conocido El de muy buen corazón, y a la vez muy decidido El nunca ha ofendido a nadie, por eso es que lo han querido Hoy radica en Sinaloa, con su familia querida Él con su esposa y su hijita, disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma, en esa tierra querida A Sánchez Félix respetan, porque con nadie se mete Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Ya me despido de todos, con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido, por eso es que se les cuento Que me toquen los amables, o la música de viento Amor, que voy a hacer, que voy a hacer sin ti Cuando te vayas, como voy a vivir, cuando tú ya no estés Cuando te vayas, me dices que te vas Y yo no sé por qué, tú me abandonas Amor, que culpa tengo yo, de amarte tanto así Amor, perdona Espera por favor, porque te vas a ir Precisamente ahora, que empiezo a ser feliz Amor, que culpa tengo yo, que culpa tengo yo, de amarte tanto así Amor, perdona Si amarte es mi error, entonces desde hoy Ya no te amaré, tan solo te querré Prometo y cumpliré, si así lo quieres tú Comenzaré ahora Espera por favor, porque te vas a ir Precisamente ahora, precisamente ahora, que empiezo a ser feliz Que culpa tengo yo, de amarte tanto así Amor, que culpa tengo yo, de amarte tanto así Si amarte es mi error, entonces desde hoy Ya no te amaré, tan solo te querré Prometo y cumpliré, si así lo quieres tú Comenzaré ahora Comenzaré ahora Que hermosas son las palabras, cuando salen del alma Se puede alcanzar el cielo, con una mirada Para decirte te quiero amor, no basta una mirada Necesito oír tu voz, y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Entre dos enamorados, no existen palabras Yo digo que cuando hablas de amor, se alimenta el alma Yo digo que con el corazón, no se piensa ni hablar Que hermosas son las palabras, cuando salen del alma Se puede alcanzar el cielo, con una mirada Se puede alcanzar el cielo, con una mirada Para decirte te quiero amor, no basta una mirada Necesito oír tu voz, y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Entre dos enamorados, no existen palabras Yo digo que cuando hablas de amor, se alimenta el alma Yo digo que con el corazón, no se piensa ni hablar Y digo que cuando hablas de amor, se alimenta el alma Voy a cantar un corrido, muy especialmente ahora En el rancho, en el rancho, los brasiles, del mérito, Sinaloa Hay amigos muy sinceros Con diferentes historias A un amigo me refiero, no se vayan a ofender El derecho y sin ventaja, y se sabe defender En las buenas y las malas Se ha sabido resolver Martín Félix es un hombre, no se la anda recargando Si tienen alguna duda, de lo que yo estoy cantando Es cierto, no son mentiras No los estoy engañando Muchas cosas te conocen De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Muchas veces ha tronado Y arriba el reparito Y el palo verde Los brasiles y tal patagua Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Ya nadie se le ha rasgado Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Nada se podrá llevar Al rancho de los brasiles San Aloná con el merón Vuela Aguililla del Norte Lleva un saludo sincero Martín Félix es mi nombre Yo por si nada no me muero No me muero Onde está el arco Amigo Me muero Lam Y abajo Amigo Adulation Y ves, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos que debía ser como este y como aquel. Y ves, remendando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer. Te llevo con tristeza en mi espalda a tu desdicha, creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evita ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz, o veo yo te vas. Llevo con tristeza en mi espalda, Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, Sosteniendo lo poco que quedó, Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evita ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz, o me voy o te vas. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evita terrible? Si te hago tanto mal, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No más por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No más por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. Se fue al clarear el alba por el camino bañada en llanto. Y yo, que la quiero tanto, lleno de orgullo la vi partir. Así, así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía. No más, no más por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No más por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. Me vi en sus negros ojos, y al verme en ellos, sentí la muerte. Tal vez, tal vez, ya cambió su suerte. No más por ser tan cobarde, la mala suerte. No más por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No más por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No más por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. Un domingo a Modesta encontré, por las calles lucidas de Iguala. Y me dijo, me vine a pasear, en un tren desde Tepecala. Ay, Modesta tan linda y hermosa, ella a mí me robó el corazón. Ayer tarde platiqué con ella, y me dijo, mañana me voy. Por las señas que te voy a dar, a mi casa debes de encontrarla. En el frente un barandal de acero, y un letrero de Modesta y ala. Otro día, por la mañana, vino el tren y Modesta se fue. En un carro veloz por la vía, yo pensando en su amor me quedé. Otro día, por tierra me fui. Muy temprano llegué a Tepecala. Lo primero que voy encontrando, un letrero de Modesta y ala. En los marcos que tenía la puerta, ahí estaba Modesta sentada. Rancherito para donde vas, soy la misma que viste en Iguala. Ella misma pronunció a su padre, con muchísima amabilidad. Hay tu nombre que busca trabajo, usted dice, papá, si le da. Dile a ese hombre que pase pa' dentro, sus facciones quiero conocer. Soy un pobre que vengo de lejos, vivo errante como un pasajero. Mi camisa es de manta rayada, mis guaraches de tres agujeros. Con tres días que estuve en su casa, ella misma robó la existencia. Y modesta de ser mi mujer, mientras Dios me conceda licencia. Se escuchaba un bajo sexto, y el llanto de una cuarta. Música También se oía un tono noche, seguido del saxofón. Juan González recordaba, tiempos de revolución. Música Ponganle enlazo al cuello, les ordenó el general. Música Luego a cabeza decía, comenzaron a jalar, y mientras tanto un muchacho, Música Desarmaba un militar. Música Le apuntó con la pinzana, y habló con autoridad. Música Ya deje en paz a mi padre, o lo tendré que matar. Juan de quince años gritaba, al general almazán. Música 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 Tanta determinación, impresionó al general. Música Quítenle la sola al viejo, lo quiero felicitar. Música Su gallo tiene colores, y eso que empieza a emplumar. Música Tomando en cuenta que en China, hay puro toro puntal. Música 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 Allá en su pueblo natal. Música Trece agujeros de bala, dejaron huella en su piel. Música Lo que no hicieron las armas, lo vino a hacer la vejez. Y hace marchito el castillo. Música Música Teniendo el agua en los pies. Música 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 Música